Laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. La Ultrabook o Vertible con tecnología Intel. Vertible, una laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. Laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. La Ultrabook o Vertible con tecnología Intel. El timbre, una laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. El timbre, una laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. La Ultrabook convertible con tecnología entre el mundo. El timbre, una laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. El timbre, una laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. El timbre, una laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. El timbre, una laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!